La ciudad de Vicuña fue fundada el año 1821 por decreto supremo de Bernardo Higgins. La ciudad de Vicuña Frente a la plaza se ubica lo que hoy es la Casa de la Cultura. Esta fue la Escuela Superior de Niñas de Vicuña, en la que Gabriela Mistral estudiara a los 11 años de edad. La poetisa estudió solamente cuatro meses en ese lugar. La Iglesia de la Inmaculada Concepción fue inaugurada en el año 1909. Su bella torre y columnas de madera destacan con su bóveda policromada. En su interior está la imagen de la Virgen del Carmen que acompañó a las tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico. La Torre Bauer es una estructura similar a la que caracterizan la época medieval y es uno de los principales símbolos de Vicuña. Es una réplica de otras similares localizadas en distintas zonas de Alemania.